¿Ustedes ven ese que está ahí? Todo lo que yo le diga, él tiene que hacerlo. ¡Loco! ¿Qué tú dices si yo te dejo de este lado y ese pozo, tú lo cruzas caminando? Tú te tienes que ir allá y hacerle un baile. Baile sensual. Tuve la basura que está allá adelante en la calle. Vamos a recogerla, güey. ¿Cómo va a ayudar? No, eres tú solo, esa calle está muy sucia. Tú tienes que limpiar el frente. Busca un vaso de agua, güey. Vaso, pon el brazo derecho así. Bébetela ahora. Sin doblar el brazo. Ok, todo eso trato. Tú me lo tienes que lavar. Vamos a poner nuevecita para que no te quejes. Mira, mira. Qué loco, tú no le ha pasado. Mira, qué sucio, loco. ¡Déjame ni de su novio! Mi canal de YouTube. Solo fue un sueño. En el video de hoy les traigo algo diferente. Ustedes ven ese que está ahí. Ese va a hacerme clavo por hoy. Por hoy no. Por un ratico, porque casi son las cinco y casi toque de queda. Hasta que sea el toque de queda. Todo lo que yo le diga, él tiene que hacerlo. Si le digo, sube ese palo de luz y tiene que subir. Si le digo, cómprame un Ferrari, lo tiene que comprar. Vamos con el video. Loco, yo como que tengo hambre. Vamos a comprar un par de pizza allí. Camina. Pero a mitad de camino, yo te voy al pie para que tú te vayas al pie. Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. ¡VAMOS A COMER PIZZA! ¡PIZZA! 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 Vamos, te vas a comer gratis hoy. Yo quiero pizza, 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 pizza. Loco, ¿qué tú dices si yo te dejo de este lado? Y ese pozo, tú lo cruzas caminando. ¡PIZZA! 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 No, tú estás relajando. Mentira, mentira, mentira. Tú estás relajando. Después te vas y cortes. Hay destinos peores que la muerte. Te voy a echar ansiedad, porque miren cómo está esa agua. Río Yuna. ¡Ay, mi madre, loco! ¡PIZZA! Ni con bota que soy yo por ahí. Allí tú te vas a tener que ir a pie por el palomo. No te quisiste ir a pie aquí, tú te vas a pie allí ahora. ¡PIZZA! Yo siento como que la hueva va vacía, hay que quitarle el peso. Vete a pie desde aquí. Venga, me voy. Estamos ahí mismo. Vete a pie desde aquí, loco, la hueva como que tiene demasiado... Llévate ese agudo, pero toma. La hueva tiene demasiado peso, vete a pie. Para que haga ejercicio. Y es corriendo que te tienes que ir. ¿Corriendo? Claro, corriendo. Mi amor a atrás. ¡Si hay特別 si aquello! ¡Esta! ¡Ay, pierre! ¡A piecito! Ok, estamos grabando, ¿eh? ¿Una bola quieres? Adiós, una bola. Traeme una familia. ¿Una familia? Sí. Bueno, se va tan rápido. Tú ves a aquellas mujeres que están allá, las bomberas, tú te tienes que ir allá y hacerle un baile de un minuto, de 30 segundos, vamos. ¿Pero el baile tiene que clase tipo? Baile sensual, baile sensual. ¿Baile sensual? Sí. Vamos, moviendo la cadera, allá, mire, a donde esté el mojadero, a donde esté el mojadero, un baile sensual y lo combina con lo que tú quieras, vamos. Y queda así, tío. Vamos, vamos. Y queda la tepera. Y queda la tepera. Y queda la tepera. ¡No! ay ay Dios mío es demasiada gente para que te salga vergüenza para que te viste un golpe de cintura la chapaquita que homera ando ahí loco vaya a ver la pizza ve cómo va loco vaya, como había mucha gente allí Ve a un baile allá al frente de ella. ¿Al frente de ella? Ahí, a la cadera. ¿Un baile como sensual? Sí. ¡Vamos! Mira que está ahí. Loco, tú te partiste. Tú querías algo, pero no me falta. Así que ya yo cumplí. Oye, ni cuenta Señor, que tú no me das. Muerte la risa también. Loco, él no tiene mascarilla. Ve donde es aquella bombera y pide una. ¿Dónde está? En la bombera del medio. Pide una mascarilla y ve para él. Bombera, saludos. Saludos, bombera. ¿Ustedes activan mascarilla? Por ende. Ninguna de lado. Ninguna de lado. Ninguna de lado. Se sueñó. Ninguna de lado. ¿Por qué la pizza es tan chiquita? No había de ninguna, loco. La madeta. ¿Tú tienes hambre? Por lo menos tú compraste. Tú cumpliste ya. Exactamente. Yo te mandé a comprar una pizza. Hiciste lo que yo te dije. Exacto. Yo no tengo hambre. Oye, yo no tengo hambre. Yo la mandé a comprar. Para hacerte ir. Pero yo no tengo hambre. Bueno, para la época hay. Yo no tengo hambre tampoco. Bueno, uno se la come ahorita. Pero yo lo destapé. Ya. La música de Andería. Llegamos. ¿Qué? ¿Qué? Andamos en la calle sin miedo. Y es porque podemos. No. Yo no entiendo. Tú disparate. Mi música son diferentes. Alguien te viole. Tú eres tu mente. Alguien te viole. Tú eres tu mente. La choca con esta patana de frente. PQUEPPES DE COMPRAMO PIZZA. 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 Compramos pizza. PIZZA. Tú no comerás. PIZZA. Traigo la mesa ahora. Lo tengo como muy sirviendo hoy. Dadaerecht. démela, démela y para eso tienes el estilo, para una mesa oh, compadre ingeniero ingeniero de esta mesa esa mesa es más bruta pero no me quedas que ya está poniendo mira, mira que bruta yo la negro ahora es loco así es que va sí, yo sé, así me meto para esa abajo de la mesa abajo de la mesa tú no vas a comer porque yo no? no mentira, como, como es que es un pedazo como, como, como es un pedazo y ya que tengo, tú sabes tú no vas a comer, cómalo eso lo mando a comprar yo ¿qué quieres? trae dos vasos de agua para que te desanugue la dama y traeme un buen liga es lo que yo diga, tienes que hacerlo que lo que es mi sirviente pero esa es suya y esa es suya muchas gracias salud, salud salud, salud por si acaso me mojé por tu culpa ven a acercarme ahora con algo seco ven a acercarme, mira como me mojé ven wow no había más nada ya tú sabes con esto es bacano loco tener sirviente a doscientos la oferta oíste por hoy es gratis wey loco tú estás lleno y de qué? tú ves la basura que está allá adelante en la calle vamos a recogerla wey ah, tú me vas a ayudar? no, eres tú solo esa calle está muy sucia te tienes que limpiar el frente vamos, vamos power flow ya me estás dando cuenta de algo pero qué pasa? por acá hay basura acá hay basura por ahí por acá sea Música Loco, tu dejaste esto nuevo Oh oh, compay Déjame ver si tú sudaste, déjame ver si tú sudaste Tú ni sudas, loco Que no, mira, mira, mira Estoy enfocando Enfocando? Tú vas a sudar ahora Busca un vaso de agua a ver Pero no te la bebas, tienes que traerlo aquí Oíste? Sí, un vaso de agua llena Ustedes verán lo que le voy a poner a hacer ahora Llega, llega, llega Ok Ponte ahí Mira lo que tú vas a hacer Tú vas a coger No, no, no El vaso Pon el brazo derecho así Bébetela ahora Sin doblar el brazo Sin doblar el brazo? Sin doblar el brazo Sin doblar el brazo Bébetela Bébetela Tú querías beber agua? Bébetela ahora Se te quito la C? Te quedo un chin eh? Te quedo un chin todavía Dale te quedo un chin Ya Está satisfecho Sin doblar el brazo Qué más tú quieres? Tú tienes hambre? Mira lo que hizo Tú tienes hambre? Tengo hambre y tengo así tampoco No Güey loco Ahí hay trato sucio Yo no sé Yo creo que sí Vamos para allá Vamos a ver Ok Todo eso trato Tú me lo tienes que lavar Friega, friega ¿Es tu casa? Ya Llega loco Loco ¿Qué estás comiendo? Ponte a fregar Loco Friega Espérate ahora Oye Yo todo lo que tú me estás haciendo Yo tú me la puedo cobrar Tú vas a ver ¿Que tú qué? Me la puedo cobrar Es que no Tú vas a ver Tú no te la vas a cobrar ¿Dónde? Esto es de verana Ahora ¡Muy bien! Dime lo que tú me dijiste ahora Que tú qué es lo que tú prefieres Yo prefiero limpiar que fregar Ok Después no te arrepentas No loco primera vez que te va haciendo oficio en tu vida para que lo vea con paja y mira ya termina pero oye oye los platos tu los friegas nada más arriba y abajo no ok tu prefieres limpiar loco que fue lo que tu dijiste ahorita si loco pero que eso puede maldad mire limpia todo eso mire y no hay un celular que tu limpia un movimiento para abajo loco pero te falta aquí mira limpia limpia y por aquí mira también te falta y ahí también mira te falta ah león ven acá ven el celular tuyo ven ven para que vendrán a buscar el celular y te falta como por ahí mira también mira por ahí te falta ya ya limpia limpia para que no explique porque esta limpia no luces no te luces mira aquí el único lado que te falta ya ahí mira ahí ven ven termina aquí ya ya si como tu limpia te baño ah loco mira se sucio ahí limpia te faltó aquí mira la hoja porque estoy haciendo lo que tu dices vamos mal limpia por el día de hoy por tu casa loco tu tienes que limpiar como quieras listo que mas que mas que tu quieres hacer que tu quieres hacer porque yo voy a hacer lo que tu me digas que ella apetece hacer que ella apetece hacer nada ya terminamos no así no loco loco una pregunta tu tienes dinero ahí si loco sacala déjame ver mira esos son tuyos y estos son miyos tu tienes que hacerte lo que yo diga no? como que? espérate 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 préstame eso te di 1000 son 200 que te tapen a ti como que? toma me tocan esto a mi como que me siento loco? ya se quedo sin dinero dinero esta sucio lo voy a poner a limpiar loco tu sabes limpiar con agua por adentro si voy a poner agua por adentro? si para que me limpie el tablero que tiene como polvo vamos vamos dale yo te espero aquí bueno la guagua esta llena de polvo llena de polvo yo la voy a poner a limpiarme en el tablero me van a limpiar la guagua es bien que tú me la vas a limpiar yo lo que tú vas a hacer el tablero entero yo quiero que tú me limpies y eso miren la palanca de los cambios vamos ah pero que tu pere de me gusta, me gusta un calvo que tu sabe? guácala que es uy yo que tengo 3 meses sin la vez saco agua ay mi te la voy a poner una vez para que no te quede es loco pero el pacho me casasca un metro y me tomo un calvo un calvo claro me da un porciento lo que usted gane esta sucia esta sucia mira mira que sucio loco ya pásale la vaina así a eso eso no va a sonar y a veras esos pinitos para que tu me lo pongas uno para que como lo he hecho no no aquí hay un aumentador que me lo va a tener que echar el mismo mira me falta aquí ahí el guía ahí adelante para quitarle el COVID un tablero exists aqui olha ok y ahora pásale el pump por allá limpios Ala está limpio que está quedando ok ok ahora pásale el trapito para que me quites todo la lava yo lo iba a limpiear pero tú me lo limpiea esta para que te queje ahí no tienes que llevar al kawai porque le vas a rencor le vas a rencor le vas a rencor Te lavo cars No te puedo quejar de tu hermanito Veja si la escupia ahora He puesto unos lentes de negro No te puedo quejar de tu hermanito Mira como se ve, puse la pala No cuida eso, para cuando Dale gracias que con nosotros se los decimos Tome lo de cuenta después Aquí, aquí Toda la base, quítamela toda Ay, 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 me esta gustando esto Muevecito que tu dices Mira todo eso tiene la base Dale gracias que no te ponemos la base Voy a poner Gucci eh, loco Ok, todo listo ya Nítido Ya Ay, 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 me gustó esto Como grabaste la guagua y de todo Nítido Uy, guarda ahí mira Ay mira esta sucio ¿Dónde te pones? Cabrón Ahora si estamos hablando Ay, ay, ay Bueno mi gente, terminame el video Oye, oye, oye Como terminame el video No, no lo hemos terminado Como tu tienes que hacer todo lo que yo te diga Si Tu, no me puedes poner a hacer lo mismo que yo te pusiste en este video No, claro que si No, tu tienes que hacer todo lo que yo te diga Mira, mira, mira Tu no puedes hacer un video en tu canal Poniéndome a hacer lo que tu digas Porque yo dije que tu no puedes Eso es trampa Comenten ahí que eso es trampa No, 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 no Tú tienes que hacer lo que yo le diga Nos vemos en la próxima Ya no me puedes poner a hacer eso